Yo me encargo. La temporada empezó bien, ¿no, Hunter? Levantar un trofeo estuvo genial, jefe. Pero estaría mucho mejor levantar uno real al final de este año. Si tu desempeño en la Premier League es igual al de este tour, se va a realizar ese sueño. Qué gusto que confíe en mí, jefe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sigue en empate. Pero Klopp anima a los suyos a salir adelante. Walker. Alta la presión del rival. Coutinho. Se acerca zona de ataque. Lo ha parado en cinco. De Bruyne. Gabriel Jesús. Posibilidad de la contra ojo. Jordan Henderson. Emre Khan. Aquí puede haber una oportunidad. Lo lamento señales. Pero este equipo. Henderson. Gol. Ahí lo tiene en el abre lata. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas. Veamos otra vez ese gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. David Silva. Esa. Alex Hunter. Henderson. Emre Khan. Epa. Te buena. Y. El Caipón. Gabriel Jesús. Va de nuevo con la entrega de su compañero. Y. 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 Gabriel Jesus, Walker, Walker, cuanta posibilidad de generar algo, Emre Khan, hoy día comienza la Premier League, estará jugando este Liverpool que da muchísimo de que hablar después de la gran pretemporada que tuvieron, la pretemporada fue realmente exitosa, cosecharon muy buenos resultados en su gira por Estados Unidos, no solo ganaron la Copa Internacional de Clubes, sino que también vencieron a las estrellas de la MLS, los jugadores llegan con el ánimo por lo alto, muy bueno el robo de la pelota, Gabriel Jesus, Walker, ahí la tiene de nuevo, están en su propia área, Felipe Coutinho, Walker, va Coutinho por la banda, se la han robado fácil, de Bruyne, Coutinho va, otra pelota bien dada compañero, lleva la pelota a zona de peligro, este centro termina sin peligro, Felipe Coutinho, ahora es el contrario el que tiene la pelota, buena la entrada de la pelota que de ahí, avancó, parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarla por un defensor, balón que llega al medio y no pueden rechazarlo, Emre Khan, Coutinho, 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 otra vez haciéndola de Coutinho, que enorme el pase, Cuna Güero, era buena la intención pero le cortan el balón, transporta la pelota a zona de ataque, es Hunter quien tiene la pelota, se viene el bombazo, apenas con las uñas para desviar la pelota, se vienen todos en ataque ahora desde este tiro de esquina para Liverpool, Henderson, balón directo al portero sin problemas, ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar, se acerca zona de ataque, se le escapa la pelota después de la entrada, les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión, Manny, y esta puede ser, este equipo ahora a defender el tiro de esquina, será el córner para Henderson, llega y saca la pelota de cabeza, lateral, del lateral acaba la pelota en el contrario, 1A, a este partido le están quedando 3 minutos por jugar, la lana, y entra el jugador y quizás tenga una, y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar, corta bien esa pelota, Y así se ha ido nomás el primer tiempo En este primer partido de la temporada Alex Hunter y compañía Acaban de dar una muestra de cómo se juega al fútbol Todavía falta mucho para el final Pero están seguramente satisfechos con el rendimiento Han dominado la pelota Han dominado la primera mitad en el medio campo Que es donde se ganan los partidos Y seguirá segundamente así hasta el final Arranca la segunda parte La tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad Comienza todo de nuevo en Anfield Ha recuperado ya la pelota para su equipo James Milner Emre Khan Es Hunter quien tiene la pelota De Bruyne Kun Dohan Kun Agüero Hunter Henderson Jordan Henderson Llega cortando bien y recupera De Bruyne Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos Nathaniel Klein Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol y el equipo va a ganar Aquí puede haber una oportunidad Nadie logra llegar a esa pelota Milner Philippe Coutinho Henderson Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta David Silva Y devuelve la pelota Monter Algo de bueno venía mostrando en la edificación de fuego La perdieron Se van acercando Viene una oportunidad clara El balón está suelto Y lo que se viene Lo que se viene es un cambio en el Liverpool Le queda todavía media hora el compromiso Henderson Nathaniel Klein Ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella Buen arrancado de Hunter Nathaniel Klein Nathaniel Klein La lana Pegaron el poste Y lo pueden festejar Y ahí está Marito y en ganar al negrito Lo conocí a Palo y adentro Sí, realmente un tiro muy lindo Realmente le pegó fuerte Y el Palo lo dio Y con esto el marcador está a dos goles a cero David Silva Kyle Walker Kyle Walker De Bruyne Se acerca y crea peligro Y esa pelota que se pierde en el camino Henderson Henderson Felipe Coutinho Milner El asistente decide levantar la bandera Una jugada muy cerrada Pero intrescendente No sé por qué la protesta De cualquier manera Si no hubiese levantado la bandera Yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero Eran totalmente inequívocas Walker Que bien como se juntan Bonnie Epa Este es buena David Silva Kun Agüero Se están adueñando de la redonda Se están adueñando de la redonda La lana Henderson Se acerca zona de ataque Bienvenida Si a la recuperación de la pelota David Silva Kyle Walker La tiene Sergio Agüero Wilfred Bonny Mala la entrega del balón Esa pelota por el costado Bueno, parecía buena Y termina todo en nada Quedan 15 minutos en este partido Lleva la pelota Zona de peligro Henderson Filipe Coutinho De Bruyne Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Big Naldun Ahí está la pelota regresando Entra el jugador Y quizá tenga una Hace un rato La lana Casi un regalo de gol Le ha hecho el compañero Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Habrá tiro de esquina Se podrá venir desde el banco Se podrá venir desde el banco Un cambio que modifique la fisionomía del equipo El rechazo de puño El rechazo de puño hacia afuera Buen despeje de Otamendi De cabeza el compañero Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Transporta la pelota Zona de ataque Se quedó sin recursos Henderson Esa pelota le se ha quedado en el medio campo La tiene Sergio Agüero Todo pelota en la barrida El cuna Agüero Que cerca que se ha ido No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró Y la tiró afuera Kundoan Danilo Aquí puede haber una oportunidad Estos muchachos andan regalones hoy Coutinho Controla la pelota Coutinho Ojo arquerito Que se viene el tiro de esquina Ya son un espectáculo independiente Del resultado Presto a Sincha Arquerazo por favor Aplaudirlo nomás La lana No puede controlar el balón Alta la presión del rival Hunter Estaba adelantado Bien marcada La lana Este es Alex Hunter Ya lo vieron Dos minutos más Le suman al partido Entre zona de peligro Y pontea Otra vez a jugarla Desde el córner Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Jordan Henderson La alegría es toda del Liverpool Es el final del primer partido de la temporada Se quedan con el compromiso Tres puntos a la bolsa Empiezan ganando Que es lo importante Y han hecho muy buena tarea Se han visto bien en la cancha Nada de restos De una pretemporada Ardo igual Alex Hunter y compañía Ahora suman Tres puntos vitales Sí Son los primeros Por eso son Importantes Hay que mantener ahora Concentración Ganar confianza Y trasladar esto Lo bueno de este partido Al siguiente compromiso Gran partido Marito Momento de disfrutar Porque después Tendrán que volver A ponerse las pilas Para el siguiente compromiso ¡Gracias! ¡Gracias!